¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Cassiopeia, Cassiopeia Eterna se llama. La verdad es que está guapísima, ¿vale? Está guapísima, como veréis. Vamos a empezar con los comandos, ¿vale? Vamos a ir con el primero. Se pone aquí a rebotar, ¿tú? Boing, boing. No sé si vosotros sí. Yo no entiendo muy bien las frases que tiene entre la voz que tiene y eso. No termino de entenderla del todo a veces, ¿eh? La agenda de la skin está guapísima, ¿eh? Ya veréis las habilidades son la hostia. Vamos a ir con la tercera ahora. Vamos con el baile. En sí creo que no cambia ninguna acción. Bueno, es que no sé. Sí, el baile la cambia un poco. No sé, es que no sé mucho de jugar con Cassiopeia, pero... No sé si es este baile. El mismo no sé. Bueno, vamos a ir con la risa. Hostia, la risa... La risa mala un huevo, tío. Hostia, la risa me mola. Está guapa la risa, la verdad es que está bien, ¿eh? Para descojonarte del equipo enemigo y picarle. Eso está guay. Bueno, vamos a ir con el vaqueo, chicos. ¿Qué coño? Hostia. ¿Qué cojones, tío? Y ese vaqueo, tío. Vamos a verlo otra vez. Hostias. Si no, lo convierte en un... En un lo que sea eso. No está mal el vaqueo. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está mal. Vamos a ir ahora con su muerte. No está mal. Desaparece. Y bueno, chicos, vamos a ir ahora con las habilidades, ¿vale? Vamos a empezar con los básicos. Están chulos. Este alaraje es tan guapo, ¿no? Vamos a ir con la Q. Hostia, está guapísima, tío, la Q. Está muy, muy guapa. Bueno, vamos a ir con la W. Hostia, mola un huevo, tío. Bueno, va a hacer los rayitos esos, ¿eh? Está chula, está chula la skin, ¿eh? Mola, mala. Está chuli, está chuli. Vamos a ir con la E. Vamos a usar la E junto con el veneno. Hostia, está guapísima la E, tú. Mola, nos montó los colmillos, ¿eh? Hostia, está chula, ¿eh? Hostia, es... Mola mazo el efecto, tío. Bueno, la verdad es que la skin es la hostia, ¿eh? Y bueno, vamos a ir con la ulti. Mola mazo el sonidito que hace, ¿eh? Mola, suena como que se va cargando, ¿no? Está chulo, ¿eh? Está chulo. Bueno, chicos, esta es la skin, la verdad es que está guapísima, está guapísima. Yo cuando la vi dije, hostias, me la pillaré. Pues no lo sé porque casi opera, la verdad es que es un campeón que apenas utilizo. Sí que es verdad que hará un mes o así la estuve usando bastante porque no tenía ni puta idea de cómo se usaba. Y al final terminé aprendiéndola a usar bastante bien dentro de lo que cabe. Pero claro, no es un campeón que utilice mucho, la verdad es que la skin esta está muy, muy guapa. Así que nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y dejadme también en la caja de comentarios, pues, si os la vais a pillar o no. Me molaría saber vuestra opinión y pues nada más, chicos. Hasta el siguiente.